Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Siga Xavi o no al frente del Barcelona la próxima temporada, Jan Laporta ya ha anunciado una gran revolución en la plantilla del Barça para el próximo mercado veraniego y una limpieza profunda en el banquillo culé. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora desde Inglaterra. Una fuente británica muy importante y muy cercana al Manchester City acaba de informar que Pep Guardiola ya ha dado luz verde a la cesión de Julián Álvarez al Barça el próximo verano. La misma fuente asegura que los citizens ponen una condición a la cesión del fenómeno del pasado mundial de Qatar al club blaugrana. que es la compra obligatoria para el verano del 2024 la cual el Barça ya aceptó sin ninguna pega. Y la misma fuente va a más. Afirma que Julián Álvarez va a ser el sustituto de Ferran Torres que será traspasado el próximo verano. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.